Son las 10 de la mañana, me asomo, abro la ventana Veo que el día está perfecto y la voz tiene en la cama Camino del cuarto hasta la sala A ver si todavía quedó un poco más Amanecí con tremenda resaca y nota Y qué rico se ve en mi cama, tu cuerpo sin ropa Quisiera recordarlo, pero fue una noche loca Y repetir los besos que nos dimos en la boca Ay, pero qué rico, mami, lo que hicimos ayer Te veo así, me dan ganitas de volverlo a hacer Ay, pero qué rico, mami, lo que hicimos ayer Ay, 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 ¿eh? Pero así, me dan ganitas de volverlo a hacer Cool, no recuerdo nada de lo que pasó ayer Ni cómo terminé metido yo aquí en este hotel Yo entre, qué clase nota yo así no vuelvo a beber Prenque este bebé está rica, que quiero volverlo a hacer Y pa' que nos desmarcan otro fili voy a aprender Pa' que te arrebates conmigo y nos volvamos a comer Y en una nube de humo voy a recorrer tu piel Te voy a comer completita, baby, te voy a complacer Apenas esto comienza y te tengo una sorpresa Aquí estás presa y sin fianza Tú y yo entramos en confianza Ay, pero qué rico, mami, me lo hiciste ayer Te veo así, me dan ganitas de volverlo a hacer Ay, pero qué rico, mami, lo que hicimos ayer Te veo así, me dan ganitas de volverlo a hacer Súmele a la music que no escuchan los vecinos Tú no te imaginas lo que yo haría contigo Estás pa' la botella, baby, que ya estamos activos Nos damos par de cachas, a ver si yo así te motivo Apenas esto comienza y te tengo una sorpresa Aquí estás presa y sin fianza Tú y yo entramos en confianza Es un animal en la cama, una polno actriz, una sadica Le gusta beber y fumar, wey, una ninfumana Pero tú te mereces un ripé Ay, pero qué rico, mami, lo que hicimos ayer Te veo así, me dan ganitas de volverlo a hacer Ay, pero qué rico, mami, lo que hicimos ayer Te veo así, me dan ganitas de volverlo a hacer Lanzay, Manuel Turizo Shut up, Towers Manuel Turizo Dímelo Flow Gang Gang ¡Gracias por ver!